¿Cómo está Banderola? ¿Cómo están todos? Los saludo aquí en... ¡Ah! Los saludo aquí en Twitch, y los saludo en YouTube, y los saludo en todos lados. Es muy temprano, siempre les ando cambiando los horarios, yo sé, pero son los tiempos que me puedo dar para estar aquí haciendo las simulaciones. Hay algo ahí de Dion Sanders que tengo que checar, porque se ve que está chido para el franchise, para el Ultimate Team, pero... Pues vamos a jugar en nuestro partido del franchise. Espero que llegue alguien, si no, pues ni modo, ¿no? Llevamos un récord bastante, bastante pobre, ¿no? Llevamos, ¿qué? Tres ganados y cuatro perdidos, pues creo que llevo el mismo récord de los Niners. Entonces, suelta, veamos. Vamos a corroborar, vamos a entrar a nuestro archivo, y vamos a rifarnos contra los RAMs en el device del, del, del... ¿Qué es del sur? O del norte, le llaman. No sé, pero es nuestra segunda casa. Este... Sí, miren, tres, cuatro, igualito, llevo el mismo récord de los Niners, ahí les encargo. He perdido otros que los Niners, ¿no? He ganado otros que los Niners, ¿no? Pero llevamos el mismo récord, de modo, este... Vamos a rifarnos contra los RAMs, a ver qué tal nos va. Ya después del trauma de los jefes, que la neta ya lo saqué todo en canal 49. Si no lo han visto, váyanlo a ver, está chido. Y pues ya, espero, nos relajemos más después de lo que pasó ese día. Porque fue muy, pero muy, muy triste. Voy a bajar tantito acá, porque si no se les va a meter el sonido. Ahí está. Y vamos a jugar. Aaron Donald, tenemos... No sé si ya me van a poner a Christian McCaffrey, yo dudo mucho que lo hagan. Pero pues veamos. Vamos a simular la estrategia y vamos a jugar el juego completo. Señoras y señores, que Dios me agarre confesado, porque la neta, esta semana no entrené. Yo le exijo a los jugadores que se preparen y yo no lo hago. Y eso es un tache rotundo para mí, pero no importa. Voy a refar. Estuve andando un poquito malo, estuve malo la semana pasada. Todavía no me dio acá, pero ya más entero. Y pues bueno, los RAMs. Yo espero que este sea otra vez el comienzo de una... ¿Cómo se dice? De una racha ganadora de los Niners, como la temporada pasada. Los RAMs fueron los que nos dieron el inicio de ese caminito que nos llevó hasta la final de la nacional. Espero que esta vez sea igual. Demasiadas armas, insisto. Los Niners ya no tienen pretexto a la ofensiva. Yo espero que... Yo espero que se logre. La neta, sí espero que se logre. Sean McVeigh, que se zurró cuando se enteró que McCaffrey llegaba a los Niners. Entonces, pues espero que... Nos funcione el señor Rizan McCaffrey. Matthew Stafford no está jugando bien. Está jugando mejor Garopolo en este momento. Garopolo está jugando mejor que Matthew Stafford, aunque usted no lo crea. Si no ha visto el canal 49 del jueves, véalo, porque es neta. Vamos a ver qué tal. No creo que me aparezca aquí Christian Macabre. Por ahí Leo Murillo, mi gurú del mal. En el médico, ¿cómo hacerlo? Mira, Gabín Pajín. Ya tenía rato que no me pasaba por aquí. Saludos, Pablo. Saludos, hermanito. ¿Cómo estás? Qué chido. Uno al menos ya. Uno ya llegó. Qué chido. No sé cuánto están viendo la transmisión ahorita. Hay dos espectadores. Pajín, Gabín y alguien más. Anda por ahí. Saluden. Miren, más o menos cómo está la división en este momento. Más o menos. Aunque los carnales son sotaneros y los hijos que son los líderes. Este, bueno, más o menos. Así o más realiza mis simulaciones. Tenemos que ganar. No me importa. Pateamos. Eso me gusta. Me gusta empezar con la defensa porque así recibimos la segunda mitad. No como contra los jefes que eso nos puso espaldas contra la pared. Espaldas contra la pared y ya saben lo que pasó. Empezar con la defensa es lo mejor. He tenido problemas con el Madden 23 en la defensa. Allí es donde nomás no. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. No, Gabín Pajín. El único espectador. No sé qué día estuve también con alguien aquí nomás. Fue de simulación básicamente para él solo. Pero pues estuvo chido. Bien, Astaire. Gabín Pajín. A ver cuándo regresa ese señor. A ver si algún día juega. Vamos a hacer los cambios pertinentes. No, porque ya sabemos que. El coreback tiene que ser Garopolo. Lance no está. Este, quién más corredores. No me va a aparecer McCaffrey por alguna extraña razón. Tenemos que poner a Laia Mitchell. Que diga a Jeff Wilson. Gabin Guión bajo página. Dice. ¿Dónde está Christian McCaffrey? No está hermano. Aquí creo que tengo que hacer un trade. Y tengo que hacerte un relajo para que me aparezca. Vamos a tener que sacar a Kyle Juszczyk. Porque no tenemos este. A Bruce Willis. Vamos a meterlo de fullback. Porque no tenemos ahorita fullback. Que se lastimó Juszczyk. Y eso sí va a pesar en el ataque. Y como no tienen una maldita idea. Divo yo creo que sí juega. Y él sí va a jugar. Trent Williams. Aaron Banks. Antonio So. Brandeo. Saludos Pablo. Saludos Antonio So. ¿Cómo estás? Qué chido que andas por aquí. También un rato que no pasabas ni a saludar. Mike McClinch. Ojalá lo pudiéramos sacar. Es más. Yo lo voy a sacar. A mí ya me tiene harto. Mike McClinch. Voy a meter a Colton McEvitt. No me importa lo que piensen. Lo que digan. Ari Gamsen la vamos a tener que sacar. ¿No? Por. Voy a meter a Samsung EvoCam. En su lugar. Ray Gant. Nick Bosa está bien. El defensivo. Jabón King. Lo voy a hacer ni al caso. Kevin Gibbons ahí va a estar. Linebackers. Hace Salsagir. Estar asimado. Meteremos a Flanagan Falls. El Fred Warner sí. El Rick Greenlow sí. Esquinero. Charboris Ward sí. Pero el 2 no puede ser. Emmanuel Mott. Le vamos a tener que meter a... Vamos a meter a Jason Berrett. Que dicen que ya va a estar. Todavía no creo que juegue. Pero yo lo voy a meter. Free Safety Odum. Safety Strong. Talano Fanga. Ah. Ya vamos a meter de... De Free Safety vamos a meter ya a Jimmy Ward. Que ya está listo. Ya está. Boteador. Todo ya está bien. Ahí está ya. Listo. Venga señores. Hyundai Yonse. Formation. Dólar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí llegó. Sí llegó. Tercera y una. Chí. Chí. Ay. Lo bajé y no lo pudo detener. Bien. Bien. Y Posa llegó rápido. Bien. Es mi Ward. O sea que si los metí y les valió que eso, ¿por qué no van a estar? Bueno. Gabin guión bajo página. Dice. Pablo me batearon algún consejo. ¿Te batearon? ¿Consejo? ¿Te bateó quién? ¿Una chava? ¿Te bateó? Platícame por qué te bateó. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Y te digo, y te doy mi mejor consejo. Otra vez, chico. Con el mismo pase. Cuéntame tu tragedia, Gabin Pajín. Te digo, ¿qué tienes que hacer? Otra vez con ese pase. ¿Por qué? Chico. 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 bien defendido, bien defendido y 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 Ah, no puede ser Ya lo tenía atrás, están de acuerdo ¿A dónde, papá? ¿A dónde Fred Ward? Gabin guión bajo página Dice Si mi Pablo me batearon, llevábamos una semana de novios y un día me fui a hablar y le regalé unas rosas para hacerla sentir mejor y ver qué le pasaba y su argumento fue que aún no estaba lista y que yo le gustaba mucho y por eso no quería que a la larga sufriera porque ella era muy egoísta y yo era muy bueno con ella Antonio So Dice Si el manden anda muy manchado Gabin guión bajo página Dice Puras mamadas en general fue lo que dijo Gabin guión bajo página Dice Pero me dieron el consejo de ligarme a su mejor amiga jajaja cara de calor Mira carnal Puras mamadas en el manden, tienes toda la razón Antonio, so andan muy acá Este Mi querido Gabin No sufras mujeres, hay muchísimas, muchísimas Muchísimas, no te imaginas la cantidad Volteaba a tu alrededor Con su amiga no, va a salir la misma, por eso son amigas Capaz de que también te batea y vas a quedar doblemente mal Entonces yo lo que digo mi hermano Consejo que les doy es no se claven O sea Si no te pela Si dijo que no Ya Mi amor tú siga haciendo tu vida Sube tus fotos de lo que estás haciendo Diviértete Ve al cine Ve a exposiciones, sal con amigos, sal con amigas Súbelas a Facebook No le escribas ni le insistas Que ella solita se dé cuenta Que te da igual si está o no está Que tu vida sigue exactamente igual O sea Aquí no te puedes clavar en una semana hermano O sea ¿Duraron? ¿Qué onda? ¿Una semana? No, no, mi hermano Déjala Que haga su vida Solita se dará cuenta Si la calabació o no Tú no tienes por qué meterte a sufrir ahí por alguien Que aquí No digo que no valga la pena Puede ser que sea guapa o te guste mucho Pero Eso no lo es todo hermanito Y por favor no le escribas nada de No escribas nada de indirectas en redes sociales Eso es lo más Chafa que puedas ver O sea No No hagas eso No te humilles de esa forma Ahí está George Kittle Pero sí Consejo no te ligues a la mejor amiga Pa' qué Nada más le va a ir a contar todo Y al rato Te la van a aplicar las dos Y vas a quedar doblemente Como tonto No lo hagas chavo A la mejor amiga Háblale chido Llévate bien con ella Nada más Ahí está Primero de 10 Como no Como no Gabin guión bajo página Dice Si mi Pablo ayer en una fiesta de la prepa Andaba bailando Nunca lo había hecho Pero por alguna razón Era un don que no había notado Ja 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 Parecía bandame en kickboxer Eso le gusta Y eso le gusta a las mujeres Chavo Pero les encanta Un hombre que baila Si señor Síguelo haciendo Diviértete Vive tu vida No por ella No por demostrarle nada A ella Será Consecuencia Y parte de Todo el proceso Pero Si te ves sufriendo Menos Si le ruegas Menos Te va a pelar Si la estás buscando Y te estás arrastrando Menos Te va a hacer el caso No la peles Que vea que tu vida sigue igual Si regresa chido Y si no Pues no era para ti Carna Ni modo Y si anda con alguien Y si ella hace lo mismo No te claves Pues está bien Que viva su vida No estaba lista Efectivamente Ay Un bloqueo Hay más Pero mi querido Gabin Pagin Es un consejo Que yo te doy Porque tu amigo Mi amigo Pablo Vox Pablito Soy A ver Resen plays Esa La infalible Gabin guión Bajo Pagin Dice Como va en Fantasy Mi Pablo Primero y diez Primero y diez Primero y diez Ah En Fantasy Yo no juego Fantasy Hermano No tengo esa costumbre Mel Vamos a jugárnosla Como ven Diecinueve guión Bajo de Problems Dice Que onda mi Pablo Todo bien Que onda mi hermanito Nineteen Problems Como estas Gabin guión Bajo Pagin Dice Gracias por sus consejos Pablo Diecinueve guión Bajo de Problems Espero que te sirven Te sirvan que digas Como ves al equipo Como ya esta Casi Mande Este Híjole Estancado hermano Yo al equipo lo veo En este momento Estancado Ni para atrás Ni para adelante Triste pero es la neta Este de Rams Tiene que ser el despertar Porque si no Vamos a chafear Feamente Gabin guión Bajo Pagin Dice Hasta de Evo Samuel Anda en el en vivo La andamos rompiendo Hasta de Evo Samuel Anda en el en vivo La andamos rompiendo Dice Saludos Mi estimado Como estas mi estimado Alex Cap Saludos hermanito Que gusto saludar a la banda Al Gabin Al Problems A quien mas llegó El Alex Cap Ya sabíamos Este Antonio So Este Quien mas Son todos creo Si Que chido saludar a la banda Y ya nos fuimos arriba Diecinueve guión bajo de Problems Dice Saludos desde Españita Desde España hermano En España Que horas son ahorita Como las ocho de la noche Apro Yo creo que si no Son como siete horas de diferencia Ya ni si Ah si va a haber regreso Diecinueve guión bajo de Problems Dice Hijo de su madre Veintiuna dieciocho de la noche Nueve dieciocho Alex guión bajo cap siete Dice Ahora fue mas temprano Mas temprano hermano Si la neta es que ahorita No estoy este Mis tiempos andan bien locos Y tengo que acomodarme Para poder hacer este Los streams La neta Ah no puede decir Dos a la misma trayectoria Y me la completa Brinca Brinca Grinlo Brinca Tres a la misma trayectoria Tres a la misma trayectoria Tres a la misma trayectoria voy a pedir tiempo porque ahora yo quiero tener el balón tres jugadas dice vamos hermano se puede ganar a los rams en el maden y en el estadio yo sé hermano pero en tres jugadas me llegaron hasta allá es eso es neta bien yo por eso voy bien esa mira Estaban ahí, sabían que era Copper Cup. ¡Qué coraje! En cinco jugadas me anotaron. En tres llegaron ahí a zona roja. ¿Qué? En un 75-yard drive, cinco plays. Y es con Cooper Coppola recibió el touchdown pass. Después de la touchdown, aquí es Gaye a kick it away. Y esto no será returnable. Es de la finalización de la finalización. Bueno, los Niners están regresando en la ofensión, en la primera half. Y ya está. 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 Ahí está el floque. Ahí está el floque. Ahí está el floque. No sé si ya lo oyeron. Tenía que intentarlo. Gabin guión bajo página. Dice. Brady ya está soltero. Y ya está soltero. Le voy a presentar una prima. gerne. Wag��! Y ja, jungla, jungla, jungla... weor, jungla, jungla. Y ja, jungla, 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 jungla y Adam Schlagger. 19 guión bajo de problemas Dice No he memes jaja A un cuadrad y si le afectó el divorcio Se le nota 19 guión bajo de problemas Dice Estará preocupado Si le afectan la mitad de las cosas Gabin guión bajo página Dice Ese era completo pinche Madden Ese era completo y me quitaron Pero vean ahí está Vamos a empatarlo Si Le van a quitar hasta los chones Al señor este Al señor Brady Se divorció Se separó Dejó a su familia Para ir con récord de 3 y 5 Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Logramos empatar al final Y no sé por qué Pusieron ahí a Jennings Ahí tenía que haber sido Livo Samuel Acá Seattle está planchando A los gigantes A las cátenas Líderes de división Los Rams Pueden creer eso Golo divisional Los titanes 27-14 Y acá Venga Vikings Venga Vientos Ganaron los Vikings Tampagos Está touchdown Y gol de Kahn Ha cerrado 10-10 Espero que no me pase No me shanahané En la segunda mitad Percibimos Still anyone's game As we welcome you back For quarter number three And ready to get the party Started for the second half It was an even first half All tied on the scoreboard No return here for Wilson It's a touchback It'll come out to the 25 Here comes the 49ers Offensive unit As they'll have it First to begin this third quarter It's a tie football game here What do you think Charleston message was At halftime Well I think that they Probably just looked at things And said we're fortunate That this is a tie game Oh Muy bien 6 yarditas Bien ello No sé por qué no está vivo Creo que está lastimado No lo he visto Está Daly Gray Tercera y pulgadas Gabin Guión Bajo Pagil Dice Se hubiera retirado Brady Ahorita estaría a gusto Con su familia Y narrando los partidos De acuerdo hermano Bernice Pues sí Pero le gusta Por ahí decía Es el único Jugador Hombre que conocen Que prefiere estar Recibiendo Que le caigan hombres De 150 kilos encima A estar con una Supermodel Que demonios Casi Casi Cómo nos hicieron De Jet Sweeps Los jefes Nos juntaron Tres veces Con una Jet Sweep O sea Jugada patentada Por Antonio So Dice No que bueno Que se siga Humillando Si Si la neta Si Ah Primero y 10 Ahí vamos Opino lo mismo Antonioso Gabin Guión Bajo Pagil Dice Ja 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 Que buen dicho Oh No Definitivamente No está Dibu Está lastimado Cazapiestas 40 Y 2 30 Dice No soy Brady Lover Pero su equipo En general Está del asco Ja 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 Y tiene un montón De talento Es carna La neta Está raro Le han mantenido Casi a todo El equipo intacto Yo digo que ya Nos den a Tristan Weir Y les damos A llevó un kilo Y solucionamos La tarugada De 2020 Gaby Gabin Guión Bajo Pagil Dice Il Gabyn Guión Bajo Pagil Casi Dice Hils Madre mía David Posa Eres tú David Posa David Posa ¿Quién es David Posa? O sea, sí sé quién es David Posa Pero aquí anda ¿O qué? Es el casa No sé qué ¿O qué? Ok Bien Rando Neyupin Estamos en zona roja Ya me la leyeron Vamos a correrles Gabyn Guión Bajo Pagil Dice Creo que el Cazabras Es un amigo del Fase Ja 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 Ah Amigo tuyo Y anda aquí Mira Salúdense Casi, casi, casi Acabé todo el tercer cuarto Señores Todo el tercer cuarto Ha sido miedo Esto tiene que terminar En siete ¿Están de acuerdo? Cazaputas 40 y 2-30 Dice No carnal Ja ja Ah no Te equivocaste Chavo Cazaputas 40 y 2-30 Dice El pseudónimo es por Soul Park Ah Yo pensé que sí Cazabas Ja ja Casi, casi, casi Ah, qué hacer Qué suerte No, no, no Voy por tres o me la juego Me la juego No me importa lo que diga No, 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 no No hay discussion here But you know how I am You kick the football You take the lead How bold do you want to be in this situation though Touchdown George Kittle Hay que ser agresivos Nick Bossa juega con unos Jordan Uno en los juegos Se ven increíbles Sí, creo que lo patrocina Jordan De hecho Se ven bien chidos sus Jordan Me voy a comprar unos en Tepito Aunque sean piratas No importa Antonio So Dice Vamos así el domingo Sí, así Que sea agresivo Shanna Nada de que tres puntitos Y tres puntitos Vamos por todo Tenemos con que ir por todo Venga papá A ver A ver Regresala A ver A verdad Nunca corre Corren y ahorita Corren Y ahorita corren Gabin Dion bajo página Dice Yo quiero unos lamello, vol, rick y morty Aunque sean clon Porque originales están en 130 dólares Y bien escasos Sí, no La neta es que Originales Tenis Y hoy en día Nomás es para los ricos Para los millonarios Millonarios Bien, 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 bien Juan guión bajo Pablo guión bajo 1085 Dice Haz marca de hombre a hombre En los pases Pablo Sí, me han dado cover uno personal Mira, cover one press De hecho, se lo estaba pensando Ahí están todos personal hermano Fíjate Pero la bronca es cover cup Lo voy a tener que Aquí Es que si no le cargo Tiene tiempo Si le cargo En esas trayectorias Cover two man A ver Cover two man Todo es personal Ahí ojo como Con cover cup Ahí estaba Moore ¿Por qué no fue por él? Ay, casi There's no linebackers that's batted down and incomplete. Limited time left on the clock after that and completion. So I think both sides are going to save up every second to prepare before the next net. Because once the ball is in motion, it may be a nonstop push to finish this drive. Everyone better be on the save as time right now. Because I think they're going to try and get several plays off in quick succession if they can. Here comes play number nine now as they come up on a third and three. Puede ser La voló, la voló bien Bien, ya sabía que estaba buscando a Cooper Cup ¿Dónde, papá? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Sí, señor! Gabin Guión bajo página Dice ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nos paramos! Cazaputas 40 y 2.30 Dice Me sorprende lo preciso que Stafford del Madden Y en la vida real tira intercepciones bien tontas Ja, ja, ja De acuerdo Está jugando del nabo Stafford Se le acabó la La dinamita de la temporada pasada ¡Ah! ¿Van a creer eso? ¿Van a creer eso? ¡Señor! ¡Ensi! ¡Sí! Y parece que tenemos un set de diapositivas aquí defensivamente, 6 DBs en el juego. No, no, lo tenía que hacer así. Está ahí papá, 16 segundos. ¡Bien! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Sí! Esos memes que te danza. ¡Bien! ¡Sí! ¡Le ganamos a los Rams, señores! Lo vieron aquí en Canal 49. Sí, señor. Dice, la defensiva debe de estar presente el domingo. Sí, salieron dormidos contra Kansas City, pero esta vez se tienen que sacar. Dice, ahora sí Stafford hizo un Stafford jajajaja. Tal cual, hermanos. ¡Ganamos! Ahí está. Lo vieron en Canal 49, señores. Mañana lo pueden revivir allí en YouTube. Verán aquí toda la conversación que tuvimos. Y como dije, Gabin Pagin. Feels great, baby. Ahí están las estadísticas. Corrimos más. Lanzamos menos. Promedíamos menos yardas, pero robamos un balón y la defensa se bajó en los momentos importantes. A pesar de las tarugadas que me estaba haciendo la máquina. ¡Ganamos, señores! Muchas gracias por andar por aquí. Ahí están los números. Hugo Mejor Garópolo en general. Este, pues ya. Nos vemos mañana en Canal 49 y en YouTube. El domingo. Plática postgame. Ahora sí hay plática postgame. Ahora sí voy a andar aquí. Este, lunes podcast. Jueves. Jueves. Canal 49. Saben que están las redes sociales. Canal 49 oficial. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Y qué más. Se vienen los sorteos. Voy a regalar el boleto al juego de los Niners. Voy a regalar un casco réplica tamaño real y una bandera. Este, entonces, pues vuelvan a ser miembros dorados de Canal 49. Está el botoncito que dice unirme o unirse. Como lo vean ahí abajito. Nos vemos en la siguiente, hermanos. Abrazote a todos los que anduvieron aquí en Twitch. Pajín. Antonio Su. Casaprutas. Juan Pablo. Este, ¿quién más anduvo por ahí? Alex Kapp. Problems19. Y pues bueno. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners.